¿Cómo están gente de estudio? Hoy bien, pero que esto está a mí, yo soy Ray Y el día de hoy vengo a perder lo que yo llamo Umbria Jugando el juego que es para chicas únicamente Que es el juego de... De corazón de melón, sí Hoy vengo a jugar este juego Y voy a intentar hacer como una especie de serie En la cual yo voy a tener que hacer el esfuerzo Por conquistar a todos los chicos, sí, voy a ser la puta de la escuela Acabo de completar el tutorial que me aburrió, no saben cuánto Porque la tipa me cansaba de hablar y de hablar Pero bueno, vamos a comenzar el primer episodio Hola RaikXD, bienvenida al instituto Bienvenida, o sea, no me gusta, no me gusta que me traten como mujer Bienvenida al instituto Sweet Amoris Espero que te acostumbres rápidamente a tu nuevo instituto Te sugiero que vayas a ver a Nathaniel El delegado principal para verificar que tu formulario de inscripción esté completo Pinche vieja de mierda Tienes que estar ahora mismo en la sala de delegados Vamos a ir a hablar con el man Ah pues, es guapo Hey Nathaniel, ¿estás ahí? Hola, estoy buscando al delegado principal Hola, has visto un tal Nathaniel Ok, estoy buscando al delegado principal Hola, yo soy Nathaniel, ¿necesitas algo? La directora me ha dicho que venir a hablar del formulario Tienes que confirmar mi inscripción Lo ha dicho la directora Vamos a ver si Oh, eres la nueva, claro, voy a verlo Se da la vuelta y revuelve entre sus papeles antes de volver a atenderme De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario Vamos, te falta una foto, carnet, 25 de formulario Cabrón, ya me vas a cobrar Y lo más importante Parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de inscripción La que tiene la firma de tus padres Tienes que traerla también Gracias Bueno, pues te dejo todo esto Y vuelvo cuando esté terminado Espero un segundo, así el delegado principal Pero no estoy a tu servicio Así que tú eres la que se tiene que cargar de los papeles Hijo de puta, no me trates tan mal De todos modos Voy a ver si tu formulario no se ha colado en otra carpeta Empieza por conseguir la foto Y el dinero Ya me voy, cabrón No me quieres Eh, hay que quite todo bien Pero, ¿qué haces tú aquí? Bien, ¿y tú? Y este men Me he enterado de que te mudabas Así que me he pedido que me cambies en el mismo instituto que tú Espero que estés contenta ¿En serio? Ajá, esto es... Sí, genial, pero yo también tengo cosas No puede ser Ay, pues vamos a enamorar a este niño también Si no piden demasiadas cosas de modo que fue todo muy rápido Espero que los de mi clase sean simpáticos Ajá, tienen mucha razón, hay que ser positivo Bien, bien La foto La foto, la foto Recuerda, la foto Vamos a ver si en este cuartito de aquí puedo conseguir la foto Me gustaría saber ¿Dónde te has echado la foto? La foto, la foto Yo lo hice en la tienda del señor mayor en la ciudad Ok Muy bien, muy bien Entonces tengo que salir de mi... Ah, puta madre Pero aquí todo el mundo habla Eh, cariño Te he estado buscando por todas partes Oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? Y así vestida A ver, yo soy tu madrina Tu lado de la suerte Toma, coge este regalo Te dirán tu búsqueda del amor El amor Oh, qué bonito es el amor ¿Búsqueda de qué? WTF Collar de perlas Uy, sí A ver, vamos a intentar salir del instituto Por aquí creo yo que es No mierda Oh, shit Es que estoy perdida A ver, yo tengo ya el dinero Hola soy nueva, estoy buscando alguien que me enseñe esto Hola soy nueva Y Siempre tan amable Es especialmente con las nuevas Soy Castiel Ajajajaja Ya veo Lo que quiere decir Buena suerte con Con idiota del delegado No decir nada más Y marcharse Uis La puta madre ¿Cómo? ¿Cómo salgo? Quiero la puta foto Que es lo único que me falta Por así decirlo El delegado no está Cuando Ray viene y se pierde Empezando el juego Hola eres una nueva verdad Mi nombre es Iris Estoy en tu clase Ajá Encantada Raykexd Espero que te sientas a gusto aquí Nos vemos después Dios, Dios En los comentarios Ponganme si se puede enamorar a las chicas Porque ya tengo un eme en la mira No es broma, es broma Hasta luego A ver, a ver Ay Dios mio, ya le he dado la vuelta a la escuela cuatro veces y me salen más personas y más personas ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, a ver ¿A dónde podría ir alguien como yo? De nuevo Oh, Raykexd Se me ha olvidado decirte que lo siento pero finalmente no se podrá compensar ¿Qué? ¿Por qué? Es una broma, ¿no? ¿Lo has adivinado? Jaja, qué chiste más malo Creo que tus gomas no tienen mucha gracia Jaja, es una broma, me habías asustado Hijo de puta Ja, perdóname, lo haré mejor la próxima Bien, bien El man me asustó Ya iba a ir a llorar a mi casa y a decirle a mi mamá Anda, ya te has tenido tiempo de visitarte el instituto, es súper grande Es muy grande, así que todavía me quedan cosas por ver Hasta luego Ajá ¿Quieres tener una vuelta conmigo más tarde? Más tarde quizás Genial, voy a ver si hay alguien Si hay algún lugar agradable ¿Qué carajo? ¿Qué le pasa a este niño? ¿Todos están intentando enamorarme o qué tan buena soy? Raykexd de la más puta Dios ¿Dónde rayos es? Por favor Entonces ¿Qué? ¿Avanza o no está el formulario? Todavía no entiendo No he tenido tiempo de certificar si tu formulario de inscripción está por aquí Así que mejor pasate en un rato, ¿vale? No hablas más de papeleo Nunca te harás No eres muy divertido Eso está claro Voy a preguntar que no tengo una reputación de ser alguien divertido Debería hacer un esfuerzo Tienes razón, haré un esfuerzo la próxima vez Bien, bien, bien Dios Dios ¿Qué hago? Auxilio Tengo pastelitos ¿Quieres? No, gracias Auxilio Por Dios Por favor ¿No tendré mi formulario de inscripción? ¿De verdad? ¿De verdad crees que cuerto cuidadosamente el papel de este instituto? ¿Dónde yo puedo sacarme una puta foto? ¿En una? ¿En un fotomatón? ¿Tal vez? ¿Cómo? ¿Vamos a pedir dinero? ¿Tengo cara de cajero automático? Ya, ya, niño Ya ¿Era broma? A ver, tengo pastelitos Que niño, ¿no? ¡Quiero tus pastelitos! Dios Oye, por cierto, no me has dicho si has encontrado mi formulario o no Oh, de verdad que lo siento Se me había mezclado con otros papeles Te lo he dejado apartado Aquí lo tienes Oh, puta Puedes ir al bazar Tienen un fotomatón ¿Dónde rayos es el bazar? Oh, Dios Ya no sé a dónde ir Oye, tú eres la nueva Sí, oh Pues nada, entre tú y el otro nuevo no está mal, ¿verdad? Chica, jajaja Jaja Joder, puta No me caen bien Aunque la de mí ya estaba bien buena Ya, ya, voy a dejar las bromas Que no quiero pastelitos Dios Me estoy frustrando No encuentro a dónde ir Otra vez, si te molesto La camiseta me suena Ah, sí Ya que te recuerda Es un dibujo del tercero Del último ¿Por qué rayos? Ya, ya, lo que tú dices de faro no Venga, intenta el otro día Dios Auxilio Ok, ok Niño Por dios Que no quiero tus pastelitos Ok, ya esta va a ser la última vuelta que voy a dar Salme con los pastelitos de nuevo Ah, Dios mío, Dios mío ¿Cómo te explico? No, no quiero, no quiero Los señores huevos tuvieron una hija ¿Cómo la llamaron? Clara Que le dijo la cuchara a la gelatina No tiembles cobarde Te estaba en la historia de Paz Fue el perro Va a un coche Va a un coche y Paz El perro Dios que chistes más malos Eh, no está mal la broma Gracias, gracias Ok, ya Me cansé de revisé todo Y lo único que se me ocurre Es darle a volver Entonces Luego A ver, a ver Mi armario Anillos Va a ser No mames, por favor Dime que no es aquí, por favor Dios Dios Por favor En serio Una foto de can... Por Dios Yo andé todo el maldito instituto Buscando ir ahí Tan fácil Ah, Dios mío Por fin tiene que entregarle esto a la historia Después Ya, está Ok, ya, ya Niño Hijo de puta ¿Entonces ha pedido finalizar esta inscripción? Sí Este es mi formulario Veamos No voy a aceptar hojas sueltas de esta manera Así que al menos coge un clip para unirlas y vuelve después Dios Hija de puta ¿Dónde consigo un puto clip rápido? Aquí Aquí Veo un clip Aquí Me robé un clip Y la directora ¿Dónde se metió? Tienen que estar aquí donde los delegados ¿No? ¿No? Entonces Su solicitud De acuerdo Me lo puede entregar Esta vez Todo está en orden Queda oficialmente admitida En Sweet Armor Y las clases ya han terminado Pero no hubiera acasado Hasta luego Adiós señora Se está buscando Ahora que las clases han terminado ¿Quieres que demos la vuelta al instituto? Si quieres, sí Ay Dios Dios, ponte rapa Ah Pues sí Hola King Y ya nos conocimos muy bien en el instituto Me he dado vueltas en redondo Es la imagen final Del episodio Vaya Me veo muy feliz Dios 11 minutos En un puto episodio No mames Ay Dios Bueno Voy a dejar el episodio aquí Con una foto de Ken y yo El ofreciéndome esos putos pastelitos Que me tienen hasta los huevos Si es que tengo Pues soy mujer ya Y espero que te haya gustado el episodio De 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 Coración Gemilón Si les gusta esta serie Por favor Epilepsia Si les gusta esta serie Por favor comentarlo Y darle a like Yo soy Rayquiquite Ya casi para 400 subs menes No sé si quieren especial de 400 o de 500 Ustedes decirlo Por favor Yo me despido aquí Adios